¡Solo, solo, solo! 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 ¡Solo, 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 solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! 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 ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! 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 ¡1… ¡1… ¡2… ¡3… ¡2… ¡3… ¡mores! ¡Mores! ¡3… ¡Adiós! ¡3… ¡1… 270 270 270 270 sending Bahácones! De nada más… ¡1… ¡Bien! ¡Bien! ¡Dame la vuelta! ¡Bien! 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 En Melo Tenemos un segmento 조금 de la gustaría mucho ... por eliminated ... ... ... Por favor ¡Fuera con la mierda! ¡Vamos bien! ¡Si, ¿qué pasó? ¡Si, Viña! ¡Si, Viña! ¡Sieba, lleva la jugada! ¡Bien! ¡La vuelta, la vuelta, por ahí! ¡Primera, la primera, Nico! ¡Adiós, Timo! ¡Suscríbete! ¡Ven, Gato! ¡Ven, Gato! ¡Ven, Gato! ¡Ven! Gracias. 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 Solo acá. No pasa a nadie, loco. No, 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 no. Solo. Abrí la vuelta. Sí. Ah, mira igual. ¡Oti! 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 ¡Eся al badí! ¡Oti! 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 ¡Golf! ¡Nos puedo áratr yapt! ¡A nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Cámbiamela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! 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 ¡Arcó! ¡Arriba siempre! ¡No es la primera vez que pasa! ¡Gracias! ¡Más abajo! ¡Tranquilo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por qué no! ¡Por que no! ¡Por medio! ¡Pues más! Vuelta a vuelta todos... ¡Suscríbete! ¡Querper! Pará, va vuelta Tom Mago ¡También moderno, Raúl! ¡Full! ¡Full! ¡Full bob! Tranquilos Injustativo ¡Bien, ohaling! ¡Desalente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga el bus! ¡No te lo traigan! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Eche atrás! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡El Bueh juega! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Guerra, incluya! ¡E 0! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Guerra! ¡Solid BurQué! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡ kto ya no hay nada! ¡No, no! ¡Pitra un BB! ¡ET, ost another beer! ¡Executo! ¡Jol! ¡Agocha en el pasillo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vamos al trote! ¡Vení, volvés! ¡Pone, pone, pone! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡No, no! ¡Noo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos jugar! ¡Vamos jugar! ¡Vamos jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, la marca! Para mi ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está pegado al cuerpo! ¡Está pegado al cuerpo, señor! La que está ahí atrás, amigo, porfa. No, para mí. Gracias. Me voy a querer practicar vos, Dotti, por ahí. ¡No pasa nada! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Hermosa! ¡Griñanos también! ¡Estás cobrando todavía! ¡Gol! ¡Ey, Daniel! ¡No, Jue! ¡No, Jue! ¡Escuad las pelotas a la mierda! ¡No, Jue! ¡El líder de Barcelona! ¡Escuad las pelotas a la mierda! ¡Escuad las pelotas a la mierda! ¡Ah! ¡A mí me sacaste! ¡No, no! ¡Ya sacó! ¡Ya sacó! ¡Afuera! 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 ¡Pasá! 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 ¡Fuelo! 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 ¡No! 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 Se lesiona a un jugador Es una vergüenza Que no se lesione a nadie Para que no dirija más Es una vergüenza Si estoy hablando es porque estamos en libertad Esta libertad la conseguimos todos Es una vergüenza Pon el arbitraje en una vergüenza No me voy a callar La libertad es libre Es una vergüenza Tomen nota para que este señor no dirija más No, no, el comentario no Es una realidad La única verdad es la realidad Bueno Después si la locura tiene que intervenir Porque yo como me he hecho Joder La misma de güey La movimiento La movimienta Dice yo, dice yo Es técnica Es técnica Que bueno, me lo pedí a abajo La cona no cobra, dale ¡Joder! 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 Es la primera vez que nos va a hacer Vamos a hacer dos años Es un desastre ¿Me escuchaste decir yo? Vamos a hacer dos años 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 Vamos a hacer dos años